Se hizo justicia, cayó el primer implicado en la muerte del rapero Lefty SM, usted lo recuerda, ultimado en septiembre pasado, se trata de Luis Mario P, mismo que los familiares incluso ya tenían identificado y hasta ofrecieron una recompensa para dar con su paradero. No, 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 no. No, 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 no. Fue apenas en diciembre del año pasado cuando se habrían divulgado una serie de videos de esa noche, donde se ve a los agresores subir hasta la segunda planta de su casa, ubicada en el fraccionamiento La Cima del municipio de Zapopan, donde tras una discusión y forcejeo, le dispararon en al menos tres ocasiones. Tras el ataque, el rapero fue ayudado por vecinos para llevarlo a un hospital privado, donde horas más tarde falleció. Por la imagen, Kevin Esqueda.